Veamos la pregunta número 1. Bueno, a simple vista, lo que tengo que aplicar es el teorema de Tales, al igual que en la pregunta número 3, y el resto es desarrollo. Entonces, ¿qué cosa me dice Tales? Me dice, cuando yo tenga líneas paralelas, entonces yo puedo calcular la proporcionalidad de sus lados, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple en esta línea que no es paralela? X entre 4 va a ser igual a 3 entre 6. Entonces, lo pongo y digo que X sobre 4 va a ser igual a 3 sobre 6. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces tendré que X va a ser igual a 4 por 3, 4 por 3 es 12, y todo dividido sobre 6. Bueno, este ejercicio es aplicativo, por lo tanto diré, por lo tanto diré que X, ¿cuánto me sale X, jóvenes? X va a ser igual a 2 entre 6, me sale 2, 2 metros. Esa vendría a ser mi respuesta. Bueno, es una aplicación directa del teorema de Tales, ¿no? Lo mismo en la pregunta número 3. Entonces, ¿qué cosa digo? Que X más 1 entre 5 va a ser igual a 7 sobre X menos 1. Entonces, lo pongo, ¿no? Digo que X más 1 sobre 5 va a ser igual a 7, ¿no? Entonces, primero lo que va arriba, 7 sobre X menos 1. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar, este 5 también está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces, ¿qué cosa tendría? Tendría X más 1, ¿qué multiplica a quién? Que multiplica a X menos 1, ¿no? Claro, porque todo esto pasa a multiplicar, está dividiendo. Y eso va a ser igual a qué? Este 5 está dividiendo, pasa a multiplicar, y 5 por 7 me sale 35, ¿no? Entonces, esto, bueno, cuando ustedes, esto, mira, cuando ustedes, creo que recuerden álgebra, ¿no? El producto de la suma por la diferencia de dos números, esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, vamos a decir que esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? La suma multiplicado por la diferencia de dos mismos números viene a ser diferencia de cuadrados. Esto aquí es igual al primero al cuadrado, el primero es X al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, menos 1 al cuadrado, y eso va a ser igual a 35. 1 al cuadrado es 1, ¿no? 1, y ese está restando, ¿cómo pasa al otro lado? A sumar, entonces, menos 1 pasa al otro lado con más 1, 35 más 1 sería 36. X al cuadrado es igual a 36. Ya, pues de aquí obtengo el valor de X, ¿no? De aquí obtengo el valor de X, por lo tanto, diré que X. ¿Cuánto me sale X, muchachos? Esto está como exponente, pasa como raíz, raíz de 36 es 6, ¿no? 6 metros. Eso vendría a ser mi respuesta, chicos.